Hola mi gente bonita y aquí estamos en la hora de Lala, aquí es con Mira Lala, la heroína que la acabo de marcar, Sordi, otra vez, porque está ahorita un poquito tarde, pero ahorita nos llega, ustedes saben que llega de la nada y entra al show, estoy muy, muy, en sus caspadas de estar con ustedes, escribí un montón de temas, un montón de segmentos, un montón de chismes, nuevos segmentos que hoy voy a presentar, que uno de los, ustedes saben que yo siempre estoy muy alegre, con mucha energía y todo eso, pero va a haber un tema donde a lo mejor lloremos, a lo mejor la cosa va a estar más calmada porque alguien tuvo la, en courage, ¿cómo se dice courage? La valentía, la valentía de mandarme un mensaje muy, muy personal y voy a tratar todo lo posible de dar consejos y tal vez poder ayudar a la persona o guiarla para ayudar a esa persona porque de verdad que, muchas gracias por estar conmigo hoy, y acaba de llegar a Reina, les digo que ella siempre llega, de la nada, llega. So, vamos a empezar con mi fuerte siete, que ahí les va. Palabras de inspiración, mientras que llega Reina al castle. So, empezamos con mi fuerte siete, el fuerte siete es, deja a tu prójimo pasar, salúdalo y sonríe. ¿Qué quiere decir esto? So, estaba yo pensando en diferentes situaciones donde tal vez te topas con un ex novio o una persona que no conoces, pero tal vez, tal vez te levanta un poquito de coraje. Y, entonces, lo que yo digo es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pensas de manejar tú sola? ¿Para qué? Déjalo pasar, sonríalo, a lo mejor es por saludos. No, oye, y sabes que cuando estás en la calle vas cambiando, aunque no pones un jalaje, si te lo saludas, como que te da su salud. Ay, te pones una amiga bien a gusto, bien bonito, como que si fuéramos en un pueblito, cuando fue la última vez que ustedes iban caminando y saludaron a alguien nomás por nomás, o les sonrieron a la otra persona, o que ellos te sonrieron así, te sientes como de existencia, te sientes like, oh, hi, like. Y a veces uno como que está acostumbrado a vivir en la ciudad, o vamos caminando, viendo por abajo, o por abajo, nunca nos fijamos en la gente que nos camina por el lado, digamos, yo por lo menos sí soñé el que nos ha llevado así, te digo, pues, ¿para qué? ¿Con qué pierdo? ¿Cuántas horas de la gente se ve uno más bonito, más alegre, cuando caminas mismo en la cabeza, nada, y todo bien, todo bien. O en otras palabras, unas veces no estamos disfrutando del momento de ahorita, y nomás estamos pensando, ¿qué sigue? ¿qué vamos a hacer? Estamos preocupados, nuestra mente nomás está corriendo en algo que no estás fijándote en el momento de ahorita, en el sol, qué bonito, en el día, en la gente que se está pasando, qué pescilla. En la gente que existe por alrededor, nos gusta a veces cerrarlos en nuestro propio mundo y no ver lo que hay en nuestro alrededor. O a veces cuando viajamos fuera de lo que conocemos, somos igualitos así, y nos gusta escondernos para que no nos miden o como para sentirnos invisibles. El punto es contar y conocer a dónde estamos y hoy miren que la gente acá como es, y se dice, 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 o sea, 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 comporta a estar a comparación donde vengo yo, así. Y aparte, como por ejemplo, cuando estás manejando, unas veces que te quieres ir para la otra línea y nadie te quiere dejar move over porque te quieres salir del freeway, y ahí andas y todos, like, yéndose hasta más rápido, like, wow, like, no me conocen y les causo como un coraje, un labio, una tensión, es like, mamá quiero pasar, ni voy a estar enfrente de ti, en verdad tal vez no te voy a apretar mucho en llegar unos cuantos segundos más tarde, si es, o es, like, ¿por qué no dejarlo pasar? Por eso yo siempre intento de hacer todo lo posible, que estoy manejando, miro a alguien saliendo de un driveway y yo me paro con... O a veces cuando ocupas con hacer eso, cambiar de carril, que no les saludan, oye, me dejas y es como que no te puedes decir no, porque ya les saludaste hola y con una sonrisa, y como que hola, pásale. Porque todos... Ah, y ¿sabes qué? Miren que se va a meter y dice, fuck that, I'm a confundir. No, y eso es un buen tema, y eso es un buen tema, ¿sabes por qué? Porque estamos en América donde la competencia, no, estamos dominados por la competencia, queremos ser número uno, queremos ganar, queremos... Pero, ¿de verdad ganas pisando otro? ¿O de verdad ganas diciendo, boom, patada para ti y yo voy a ir por arriba? Yo pienso que es un ciclo la gente pasa, a veces pienso que la gente tiene que pasar por eso, porque te va a estar tan arriba que a veces tienes que bajar y caer para sentir otra vez lo que es, porque si no pisas a nadie, nunca vas a saber lo que se siente, ya cuando lo haces, ves que no ganas nada y se te va a quitar de la mente querértelo. Quizás alguien te lo hizo a ti, quizás alguien tú piensas que así es como la gente que está arriba lo hizo, así que tú lo quieres hacer, pero ya cuando uno está arriba, se le va a todo. Así que gante, pues igual, no se, no, no, a veces las cosas están personales, porque entonces si la otra persona ganó y la gente que está arriba, pues para qué pasara la gente que no sea, no se estén iguales como ustedes, así de mal. Entonces yo opino que estamos manejando de cara y hasta saludarlo, ¿no? Y acordar que es peligroso, honestamente, uno a veces se está tan metido, es peligroso, lo como manejamos y querer rebasar a gente y pasar, ¿para qué causar accidentes? ¿Qué tal si a alguien le causó mal? Exactamente. No nomás eso, pero de acceder a una persona súper inocente, a un niño, a alguien que de verdad algo pase por tu culpa, por estar en esa clase de rabia. Entonces si estamos manejando, hay que dejar a alguien pasar. Si vemos que alguien va a pasar, si tú vas saliendo de un lugar, abre la boca y déjale a pasar, salúdalo. Si miras a una exnovia, a un examigo, a una examiga, todo salúdalo, no te pese nada, o ni dejarlo pasar. ¿Quién es ese dicho que toma más energía acordarse del por qué uno está enojado por algo, al seguir enojado y estar contento? Toma tanta energía de su cuerpo y esa energía la podrías usar para mantener salud, mantener quién sabe qué tu vida, algo más, pero para qué gastar a una persona que si no, no te cae, para qué gastar, esa es tu energía, es como tu perforo. Exactamente, y ¿sabes qué? A este suerte siempre se me ocurrió la tema de la semana. Vamos a regresar ahorita con el tema de la semana que viene siendo, termíname la frase, pero piensa después en algo positivo o ríete. A mí me choca cuando ahorita regresamos con nuestras frases y las frases que gente me mandó en el Facebook. No se me vaya a mi gente bonita.